Cuba Información Casi más de cinco siglos atrás llegaron los conquistadores europeos a nuestras tierras de América, al decir de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, una de las mentes más preclaras, más brillantes y antiimperialistas que ha conocido Latinoamérica y la humanidad. Llegaron los conquistadores con la mentira, con el engaño, con la espada, con el arcabús y otros elementos de guerra y de conquista y de exterminio. Como ustedes saben, comenzó así el expolio, la explotación y América Latina y el Caribe se convirtió en región fundamental para el desarrollo de las metrópoles coloniales a través de esa explotación y de la acumulación de riqueza. O sea, sirvió América Latina y el Caribe para el posterior desarrollo industrial de las potencias, las metrópoles coloniales que hoy todavía se hace presente en potencias, algunas de las potencias mundiales como es Estados Unidos y algunos países de Europa que ejercen aún su dominio en esta aldea global. Casi cinco, casi seis siglos, ¿no? Que cinco, cinco siglos y medio, más después, el representante, el máximo representante de la corona del Estado español, el rey, expetó irritado por escuchar verdades en la voz de prominentes y extraordinarios líderes latinoamericanos, y estoy hablando del maravilloso líder bolivariano, presidente de la República, bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Fría, pues, irritado por escuchar verdades, le expetó, ¿por qué no te callas? Para suerte del borbón, el presidente Chávez no lo escuchó. Lo cierto es que los pueblos latinoamericanos tenemos razones más que suficientes para no callarnos jamás porque lo que vino después de todo ese periodo, de todo ese periodo colonial, como ustedes saben, y de expolio, pues, bueno, la esclavitud y se enfrentó a la región, América Latina y el Caribe, no sólo a la codicia de las potencias europeas, sino también a la codicia expansionista de Estados Unidos. Es decir, que la región, posiblemente una de las regiones más ricas del mundo en recursos naturales, recursos minerales, en biodiversidad, por lo tanto, también en alimentos, sufrió la acción depredadora de estas potencias, donde implementaron un tipo de producción y unas estructuras sustentadas por oligarquías, por emergentes burguesías y oligarquías nacionales, siempre apátridas, siempre de espalda a los intereses generales, a los intereses de los pueblos, incluso de las etnias, de los pueblos aborígenes, estoy hablando, y en función de los intereses de esas metrópoles coloniales. Eso se mantiene hasta hoy y es aquí donde vemos cómo, a pesar de ser una región tan rica en recursos, y que en los últimos años ha tenido, según los informes económicos, socioeconómicos de organismos, instituciones internacionales, Naciones Unidas, ha obtenido desde los años 70 un crecimiento económico sostenido y posiblemente es la región del mundo donde hoy se dice que está menos afectada por esta crisis global del capitalismo con todo su entramado, su sistema financiero, etcétera, etcétera. A pesar de eso, incluso con destacados protagonistas en este sentido en la región como se habla de Perú, por ejemplo, el caso de Brasil, esto no ha sido suficiente para crear empleo para el empoderamiento de los sectores más vulnerables, lo cual indica que el crecimiento económico por sí mismo no es suficiente o sencillamente no no significa que haya justicia social, que haya creación de empleo, que haya empoderamiento de los sectores excluidos, de los sectores vulnerables de nuestros pueblos. Entonces tenemos, por ejemplo, esto es un dato de 2007, lo que pasa en América Latina, que el 10% más rico de la población latinoamericana obtiene alrededor del 41% del ingreso total de la región, el 41%, mientras que el 10% más pobre se queda solo con el 1%. O sea, esa es la dramática realidad de esta región tan rica, donde se habla de crecimiento y se hace hincapié, todos los informes internacionales, se hace hincapié en esto, en el crecimiento, porque bueno, gobierno, la inversión, etcétera, etcétera, pero se olvidan de lo social y se olvidan también que a pesar de ello es la región del mundo más desigual, donde más desigualdades hay y donde más exclusión hay. Entonces, los pueblos de América Latina y el Caribe, pues, sencillamente no nos podemos callar porque la injusticia, el espolio, la discriminación, la explotación se han mantenido a lo largo de decenas y decenas de años, de siglos. Incluso en América Latina todavía se mantiene estructuras que son casi feudales, con inamovibles. Afortunadamente, después de de años de una presencia Estados Unidos, después de la Seguridad de la Guerra Mundial, ustedes saben que se erigió en potencia hegemónica y Estados Unidos tenía en América Latina su traspatio, o sea, el patio trasero de esa potencia imperialista donde hacía y deshacía y casi prácticamente todos los gobiernos de la región estaban subordinados a los intereses del imperialismo norteamericano. Es decir, una dependencia casi total donde Estados Unidos bastaba con levantar la mano, chasquear los dedos y ya los gobiernos de la región pues asintían con la cabeza, algunos se bajaban los pantalones y hacía lo que decía Estados Unidos. Esa era la América Latina donde, por ejemplo, famosas y pomposas campañas del imperio como aquellos recuerdo aquella alianza para el progreso una vez que triunfa la revolución cubana el primero de enero de 1959 durante la presidencia de John Kennedy pues para evitar nuevas revoluciones en la región y el ejemplo de Cuba pues lanzó esa campaña alianza para el progreso aislando a Cuba y destinando, no recuerdo exactamente la cifra pero ahora creo uno no sé si era 60 mil millones de dólares para el desarrollo económico de la cesión en la región bueno, eso fue en los años 60 y todavía llegamos hasta hoy y a pesar de ese crecimiento económico donde dice que hay una disminución de la de la pobreza ha disminuido un poquito las las desigualdades el proceso va muy lento nosotros tenemos que decir que es imposible que haya una verdadera justicia social que haya una verdadera democracia en países que tienen estructuras capitalistas y en muchos casos estructuras feudales inamovibles no es posible por muchas campañas de los grandes oligopolios mediáticos en favor de los intereses del gran capital no es posible que haya justicia social cuando hay regiones eteras que padecen analfabetismo hambre exclusión desnutrición infantil etcétera etcétera pueblos aborígenes que están excluidos desprovistos de sus derechos niños que están que no tienen ni asistencia médica ni escolaridad explotación infantil hay alrededor en el mundo de 8 millones 8 millones de niños que son directamente esclavos muchos de ellos de esos millones localizados no solo en áfrica sino también en américa latina y el caribe y en países que tienen el certificado de democrático que da el imperialismo norteamericano según su conveniencia pues bueno en estos años ha ocurrido hechos relevantes en la región que crean un escenario geopolítico diferenciado a la década del 60 la década del 70 del 80 y 90 han asumido al poder han llegado al poder movimientos prestigiosos líderes impulsados por movimientos populares y pueblos que sencillamente han encontrado una forma de elevar su protesta y su lucha por su verdadera emancipación por su libertad por su dignidad y este este movimiento ha generado otro movimiento que se ha se ha ido poco a poco extendiendo la región y hoy tenemos por ejemplo modelos de integración completamente novedoso no conocido en la región y que está poniendo digamos un freno a esas políticas neoliberales y también a esa política expansionista de dominación del imperialismo norteamericano que ha ejercido durante tantos y tantos años de modo que tenemos al alba quiero sintetizar porque me dijeron que tenía 15 minutos o 20 ya no me dejan desarrollar tenemos tenemos el alba tenemos una sur tenemos la celac que se ha constituido recientemente a diferencia por ejemplo el alba es un novedoso proceso de de integración impulsado por los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro Rus ha sido importante para América Latina y el Caribe el proceso bolivariano popular revolucionario que tiene lugar en la república bolivariana de Venezuela y la llegada al poder de un líder como Hugo Rafael Chávez Fría ha sido decisivo porque no se concibe el proceso que tiene lugar en América Latina el proceso de integrador este proceso que está irritando a los sectores más poderosos del imperialismo norteamericano y Europa por eso es que se ejercen tantas campañas de descrédito de descrédito tanta guerra sucia tanta manipulación informativa guerra mediática contra precisamente estos gobiernos populares que están transformando poco a poco desde desde el modelo democrático entre comillas impuesto por el imperialismo norteamericano desde su surgimiento como tal es decir que con la misma fórmula imperial la lucha de los pueblos y teniendo un líder que aglutine ese fervor nacional y esa ansia de libertad verdadera de justicia es lo que está permitiendo una transformación en América Latina y el caso de Venezuela yo creo que es uno de los de los ejemplos que realmente merece la pena profundizar y destacar es el primer país en la región que construye un modelo un modelo de está construyendo un modelo alternativo una vía socialista de desarrollo teniendo recursos no es el caso de Cuba que una revolución triunfante en un país sin recursos económicos han tenido que construir recursos recursos humanos y entonces Venezuela ha sido y digamos se está gestando en América Latina a través de esta revolución bolivariana socialista en Venezuela un proceso que ha abarcado otros países Bolivia Nicaragua Ecuador muy firme y con un respaldo popular incuestionable eso lógicamente ha dado lugar a UNASUR la unión de naciones del sur a la CELAT bueno esto es importante ahora ¿por qué no nos podemos callar? pues no nos podemos callar mientras existan las desigualdades tremendas que hay en la región mientras hayan niños explotados mientras hayan pueblos aborígenes desprovistos sus derechos mientras haya miseria mientras haya explotación infantil mientras haya narcotráfico mientras haya guerra mientras haya todas las injusticias y todas las calamidades que asolan hoy América Latina a pesar de ese crecimiento que se dice pero que como hay las mismas estructuras se mantiene la desigualdad es decir división de la sociedad de clase exclusión etcétera Cuba un país del tercer mundo un país que ha estado sujeto a guerra sucia a terrorismo de estado ejercido por ese imperialismo por las distintas administraciones no se escapa una quizás la más benévola la de Jimmy Carter y también y también hasta que no se desmantele o se deroga esa llamada posición común impulsada por el fascista de José María Aznar en connivencia con el fascista mayor y el criminal mayor que fue George Bush W. Bush o W. Bush Es decir y también hasta que no se desmantele la base la cárcel la base naval de Guantánamo y se devuelva territorio cubano ese ese pedazo de tierra cubana ilegalmente ocupado por el imperialismo norteamericano y otra cosa muy importante no nos podemos callar hasta que no regresen a la patria cubana cinco héroes cubanos presos injustamente secuestrados mejor dicho injustamente en la cárcel de los Estados Unidos hombres heroicos que sencillamente se infiltraron organizaciones terroristas para evitar acciones terroristas contra Cuba y también contra instalaciones de los propios Estados Unidos es decir que los luchadores antiterroristas están encarcelados llevan 14 años encarcelados con penas draconianas como el caso de Gerardo Hernández con dos cadenas perpetuas más 15 años a ningún incluso a los espías probado jamás se le condenó a tan crueles condenas es decir ahí se ve como el imperialismo ha descargado todo su odio toda su frustración contra el pueblo cubano en esos cinco hombres que no y una cosa muy importante el gobierno de Estados Unidos no ha podido probar absolutamente ninguno de los cargos por los cuales fueron injustamente condenado ahí está aquí de la cuestión y hasta que mientras se mantenga eso hay que seguir luchando hay que seguir batallando y no nos podemos callar no nos podemos callar mientras exista injusticia mientras exista un solo niño que no tenga un colegio mientras exista una sola mujer anciano hombre cualquier persona que no tenga sus derechos garantizados y que no exista una mayor equidad una mayor redistribución de la riqueza porque ahí donde está el problema que se crece pero al no haber una justa redistribución de la riqueza se mantiene la desigualdad que en definitiva es lo que interesa el gran capital y a las oligarquías y burguesías de la región muchas gracias gracias